Hola Pablo Encabo, estamos para la web del Monatalaz, 6-1 contra el Santa Ana, fundamental esa jugada en el minuto 42 en la que tú has arrancado y has asistido a Talavera para calmar los ánimos, para empatar a uno y calmar los ánimos. Sí, hemos empezado el partido bien, pero luego nos ha marcado el gol y al final nos hemos puesto un poco nerviosos, se veía que en el campo no estábamos cómodos y bueno, ese gol ha dado un poco la tranquilidad y sobre todo la confianza para encarar la segunda parte de la mejor manera y bueno, damos suerte de que así ha sido. Hemos juntado con Fer Macías, con Juanchi, con jugadores que están acostumbrados a jugar en el senior, ¿eso qué le aporta al aficionado Bel? ¿Más tranquilidad, más pausa, más tablas? Bueno, yo creo que al final, pese a que vengan de primer equipo, yo creo que son uno más del equipo, obviamente pueden aportar al final más cosas que pueda tener el primer equipo, a lo mejor más técnica y demás, pero dentro de lo que es la familia de la FIB, creo que son uno más y a la hora de jugar, tanto estén ellos como que no, al final yo creo que no se nota, pero bueno, sí que nos aportan a lo mejor algo de confianza y bueno, hemos visto como al final Macías ha podido dar dos asistencias, Juanchi ha sido clave y creo que al final, pues bueno, eso siempre ayuda, siempre ayuda el equipo. Sí, porque una golea de este tipo, o una victoria de este tipo, digamos que ayuda a dar más confianza, que es lo que más, o más ánimo, que es lo que necesita ahora mismo el equipo, justamente antes de la última jornada, donde nos lo jugamos todos. Sí, pues al final en la última jornada lo jugamos todos y lo veníamos hablando antes, de que prácticamente al final no valía solo con ganar, teníamos que salir, pues al final reforzados del partido y creo que, bueno, una goleada así para encargar el último partido donde nos jugamos todos y al final va a ser a vida o muerte, pues creo que ayuda al equipo para encargar de la mejor manera posible la semana, pero bueno, al final es cierto que no hemos llevado buenas dinámicas, el anterior partido lo hemos perdido y hemos hecho una de las mejores semanas de entrenamiento de toda la liga. Entonces, pues bueno, seguir el mismo camino y esperar a ver qué pasa la semana que viene, porque nosotros vamos a ganar sí o sí. Y ya para finalizar, solo cabe una cosa la próxima semana, que es la victoria, no nos vale otra cosa, esperar también un pinchazo de San Fernando en Canillas, pero hay que ganar. Esta última pregunta, simplemente quiero que le digas a la afición del monatalaz, que quiero que mires a la cámara, que nos vamos a salvar y que estén tranquilos. O sea, les voy a dar un mensaje a la afición. Más que nosotros, no confía nadie y vamos a ganar seguro y confiamos en que San Fernando en Canillas pinche, pero bueno, lo que he dicho, nosotros vamos a ganar seguro, vamos a dejarlo todo en el campo, tanto los que jueguen, los que no jueguen, los que estén en la grada y nos vamos a salvar 100%. Gracias. Gracias. Gracias.